Pablo Victoria, don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, encantado de saludarte. Encantados de que nos acompañe. ¿Qué le parece? ¿Está cambiando la tendencia política en España después de estas elecciones madrileñas? Hombre, a mi juicio está cambiando y yo creo que obedece a varios factores. En primer lugar, me parece que los socialistas se han sentido defraudados con el actual gobierno porque yo creo que la gente perdona los errores, pero lo que no perdona es el encubrimiento de los errores con mentiras sistemáticas como las que ha escogitado este gobierno. En segundo lugar, la gente no perdona que un gobierno se rodee de incompetentes y separatistas, inclusive hasta criminales, para gobernar un país. En tercer lugar, creo yo que los socialistas están buscando refugio en el PP porque desde que el PP se ha declarado de centro, pues me parece que para ellos podría ser una mejor alternativa que cualquiera otra, inclusive la extrema izquierda y los comunistas de los que se ha rodeado el señor Sánchez. Y fíjese usted que creo que hoy Casado ha dicho que si Sánchez lo quiere, él votará con él para establecer un marco legal para la pandemia. Y finalmente, pues, estas manifestaciones consuelan al socialismo, por lo que yo creo que eso ayuda a esa deriva hacia el PP y además, pues, el mensaje de castigo al PSOE. De manera, pues, que yo creo que todos esos factores coayudan a esa deriva de los 500.000 votos que se dice que se han ido al PP. Pero sin duda, don Pablo, la abrumadora victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha supuesto el auténtico punto de inflexión, ¿no?, ante esta situación. Por supuesto, por supuesto, porque, claro, finalmente ella pertenece al PP y, pues, creo yo que en unas nacionales, pues, inclusive estarían dispuestos a respaldar una candidatura suya porque, entre otras cosas, creo que Isabel Díaz Ayuso tiene un futuro bastante promisorio respecto de lo que podría parecer con Casado y sus dubistaciones y, en fin, su centrismo exacerbado. Porque yo creo que Isabel está un poquito a la derecha de Pablo Casado. Hoy Esperanza Aguirre hablaba de la necesidad de dar la batalla cultural, la batalla de las ideas. ¿Qué opina usted? Yo opino que eso es esencial y, sobre todo, la batalla de la educación, no solamente de las ideas, sino de que la izquierda se ha apoderado en todo el país de la educación y eso es lo que viene perjudicando a este país y lo que amenaza con una disolución de España como la conocemos. El problema radica no solamente en la batalla de las ideas, sino también en la batalla de la educación, que a mí me parece que es fundamental. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Un abrazo. Un saludo. Ana, ¿dónde nos habíamos...